Cuando la vida se va, algo más, algo más Pico Madre, Cocoliche, de Chinchaca, de llegar Pico Madre, Cocoliche, de Chinchaca, de llegar Con el dato que la hacienda, la burrita y la placa Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Dios, te bendiga Te hace sentir Brand new Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo Dulce, callada, esperas en amar Tía Dios, oh cuánto esté pa' ti Me entregó su estrella de David Para no olvidar Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Amor, amor, amor 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 has quedado sola, la vida es así.